Me quieren arruinar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Y adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Y a nadie le hace daño No Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Ay, siempre brillará Y yo te amaré Ay, te amaré Por siempre Nena, no te penes en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Oye Me quieren arruinar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Y adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Y a nadie le hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Y mi corazón Idiota Ay, siempre brillará Oh, oh Y yo te amaré Ay, te amaré Por siempre Por siempre Nena, no te penes en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Oye Dicen, Juan Yo soy un bonan Oh, ahora tú No me das na' Queriendo besarte Tocarte de nula Me tienes guardado Rapeando en un lunes Bebiendo bermúdez Borracho, no dudes Billy Rubina sube Así que yo tuve que Y yo te amaré Te amaré Por siempre Nena, no te penes en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Oye Ay, eh, eh, eh Gracias Aplausos 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 Gracias.